Bienvenidos a AgroArgentina, el portal de las noticias productivas para el campo. Comenzamos con una buena noticia del ámbito de la ganadería. El stock ganadero se recuperó hacia el cierre del año y alcanza los 53 millones de cabezas. Así lo informó la Bolsa de Comercio de Rosario al señalar que se repusieron así casi 6 millones desde el peor momento de la última década. El estudio agrega que el deterioro fue de tal magnitud que una importante recuperación a los precios permitió comenzar un proceso de retención teniendo a la cría como uno de los grandes ganadores. Y el foco está puesto ahora en eliminar la informalidad y lograr un mercado más transparente. En eso trabajan desde el ámbito del gobierno y desde la mesa de las carnes. Por un lado se va a simplificar en cuanto que el productor no va a tener que estar más inscrito en el RUCA. Y se van a rematricular todos los usuarios o plantas frigoríficas. Y todos los quienes faenen, sean usuarios o sean plantas frigoríficas, van a tener que hacer un depósito previo en la FIP, ya sea en pesos o en bonos, para garantizar los pagos. Y el día de que uno entrega una jaula a faena, sale con su correspondiente DTE, llega al frigorífico y el usuario del frigorífico, el frigorífico que va a faenar, tiene que hacer un depósito al proveedor de la hacienda como retención de IVA a través de un BEP hecho en la FIP, con el cual en 10 minutos va a quedar liberada la jaula. En la medida en que no se haga ese pago a través de la FIP, la jaula no queda liberada para faenar. Y salta automáticamente, porque por otro lado se hizo la declaración del Senasa, si es que no se faena esa jaula. Por otro lado, a partir del 1 de enero se van a instalar balanzas electrónicas, lo que se llama la caja negra, donde se va a obtener el peso de cada una de las medias reces. Y en un futuro muy cercano se van a implementar también las cámaras dentro de los frigoríficos. Todo esto apunta a eliminar la informalidad, tanto desde el punto de vista impositivo, como sanitario, como de reglamentaciones de trabajo, de manera tal de poder lograr un mercado más transparente. Gracias. 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 Gracias.